Para crear un cuadro de CPI para la gestión de tecnología, se deben seguir los siguientes pasos. Definir los objetivos estratégicos de la gestión de tecnología, alineados con la visión y la misión de la organización. Identificar los factores críticos de éxito que determinan el logro de los objetivos. Seleccionar los CPI más relevantes y significativos para cada factor de éxito, teniendo en cuenta su disponibilidad, fiabilidad, validez y facilidad de medición. Establecer las metas, los umbrales y las frecuencias de medición de cada CPI, así como las fuentes de datos y los responsables de su recolección y análisis. Diseñar el formato y la presentación del cuadro de CPI, utilizando gráficos, tablas, colores y símbolos que faciliten la comprensión y la toma de decisiones. Implementar el cuadro de CPI, recopilando, procesando y reportando los datos de forma periódica y sistemática. Evaluar el cuadro de CPI, revisando su utilidad, pertinencia y efectividad y realizando los ajustes necesarios.